Es hora de aniquilar el aburrimiento Tiro arriba mi gente La gente los prefiere Porque vienen con todo Con un escero único Que ha dejado su fundador Y seguirá vivo Por siempre Por siempre De ahí Nuestro nombre La 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 historia Y de grandes éxitos Que esta agrupación ha tenido Hoy Se verán reflejados en el escenario Ahora Con todo el poder De la música calentona Esto es Legado de Tuaquil La agrupación que prende el escenario Con el estilo único Con música de tierra caliente Nosotros somos Nuevo 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 Llegado El fuego De Tuaquil Firme Y pa' delante Hola, buenas noches mi raza Che Quien es trafiche guerrero Para allá vamos a los novios Iniciamos con ese tema ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vi, pues borrachando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como solitas esas borracheras y ándale Veo que bellas pasos las horas paseando botellas de ándale ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como solitas esas borracheras y ándale Pero si vieras como solitas esas borracheras y ándale Vean que bellas pasos las horas paseando botellas de ándale ¡Eso, eso, eso! ¡Paseo, eso! ¡Paseo, eso! ¡Paseo, eso, eso! A ver, les voy a salirte por ahí Gracias por ver el video.